Como consecuencia del efecto de la pandemia, la actividad económica se ha resentido y la recaudación también. Eso significa que el gobierno tiene que reorientar sus prioridades dentro del presupuesto para que tengan una idea, en 3 meses la recaudación se cayó 15.000 millones de pesos. ¿El porcentaje que implica esto por mes, por ejemplo? Para que ustedes tengan una idea, en términos reales, en abril y mayo es casi 20%. ¿Y la reconstrucción propia de la provincia? De las dos, propia y de la coparticipación. Eso implica que hay que redoblar los esfuerzos y priorizar básicamente todo lo que es la demanda de gasto derivado de la emergencia sanitaria y también los esfuerzos para poder garantizar el pago de los sueldos y los aguinaldos. ¿Has visto la explicación del cronograma que va a comenzar el lunes, cuando habitualmente era el primer día hábil del mes? Sí, pero tenga en cuenta que si usted considera del día que se empezó a pagar el aguinaldo y cuándo va a terminar de pagarse el sueldo, va a encontrar que en 15 días hábiles la provincia pagó en un gran esfuerzo el aguinaldo y los sueldos del mes de junio, cuando otras provincias todavía están con algunas dificultades para eso. ¿Se tuvo que endeudar la provincia? Para eso también, para atender toda esta situación y compensar la recaudación, la provincia se está endeudando, ha tomado financiamiento de manera razonable, a tasa razonable y teniendo en cuenta las restricciones que también hay en el mercado al día de hoy. ¿Se han prestado dinero o se han ido al mercado a conseguir? No, hemos tomado de banco y también hemos tomado del fondo fiduciario para el desarrollo provincial, que es un fondo del gobierno nacional, porque obviamente tiene condiciones muy blandas para la devolución. ¿La extensión del cronograma este mes tiene que ver justamente con el pago del aguinaldo? ¿El mes que viene teóricamente se acortaría un poco más? Sí, siempre en función de la recaudación trataremos de hacerlo lo más corto posible, como todos los meses, pero creo que la provincia ha logrado una fórmula muy razonable para el pago del sueldo y aguinaldo en este contexto tan dificultoso.